Yo pienso que el Foro de Empresas del Consejo Social de la Carlos III es una iniciativa magnífica. Yo creo que la sociedad está exigiendo un diálogo mayor entre las empresas y las universidades. Creo que esto tiene que ser un puente de doble vía. Las empresas necesitan talento, transferencia tecnológica, innovación, ciencia, nuevas prácticas, modelos. Y la universidad necesita colocar ese talento, entender cuáles son las necesidades de los empleos de futuro, que hoy ni siquiera sabemos cuáles son, y trabajarlos juntos. Y también prácticas para que sus estudiantes accedan, aprendan mientras están estudiando. Y al final terminar siendo unos future makers, como los llamáis vosotros, unos hacedores del futuro más completos. Y eso se consigue con el diálogo entre la universidad y la empresa. A Díaz le ha interesado muchísimo el planteamiento de entender con todo el tema de Big Data nuestra base de datos, porque tenemos más de 14 millones de clientes en nuestra base de datos del club de clientes de día, y muchísima información que cruzar y que entender, para entender cuáles son los nuevos hábitos, cuáles son las tendencias. Y yo creo que aquí toda la parte científica de análisis de los estadísticos de la universidad va a ser importante. Entonces es una doble vía en la que tenemos muchísima esperanza de progresar. De la misma manera, yo creo que también todo lo que es esa experiencia que nosotros tenemos de marketing, de tratamiento de cliente en el mundo real, les viene fenomenal a los científicos y a los que están haciendo los modelos económicos de este planteamiento de retail y del nuevo retail. Porque también estamos hablando de todos los temas de online y todos los temas que van a venir y que ya están llegando. Entonces yo creo que es una simbiosis donde los dos extremos realmente aportan y aportan valor y para nosotros es importante que hemos empezado este experimento y ya lo digo, estamos poniendo muchas esperanzas en los resultados.